¿Qué hacer cuando un paciente adulto se atora o se atraganta con un cuerpo extraño o alimento? Lo primero que tenemos que hacer es identificar la situación y existe un signo universal de atragantamiento. Las personas atragantadas tienden a llevarse las manos al cuello y poner cara de angustia. Una vez identificada la situación, tenemos que preguntarle algo a la persona. Señora, señora, si la persona emite sonidos, seguramente se trata de una obstrucción parcial y tenemos que estimular la que tosa. Señora, tosa, para así promover que el cuerpo extraño salga. No se recomienda dar golpes en la espalda porque pudiera empeorar la situación. Si al hacerle la pregunta la paciente no emite sonidos, estamos frente a una obstrucción total. Y lo que tenemos que hacer es la maniobra de Henrich. Una vez identificado el atragantamiento, nos ubicamos detrás de la paciente e introducimos nuestra pierna entre medio de ella. Con el objetivo de que si la paciente pierde conocimiento, no se caiga. Con la paciente en esta posición y con nuestro puño cerrado, vamos a ubicar nuestra mano a dos centímetros de la cicatriz umbilical. Y con la mano contralateral, vamos a hacer apoyo para hacer un movimiento hacia atrás y hacia arriba. Este movimiento debe ser con fuerza hacia atrás y hacia arriba para ayudar que el cuerpo extraño salga. Uno de los errores más frecuentes es creer que la mano va sobre el torax, sobre el apéndice sifoide. Recuerda que no porque hay comentarios en la presión intraabdominal. La maniobra de Henrich debe de realizarse las veces que sea necesaria hasta que el cuerpo extraño sea expulsado o hasta que la persona pierda el conocimiento. Recuerda que si la maniobra de Henrich se hace de forma adecuada, en la tercera o cuarta repetición el cuerpo extraño va a salir. Hacer esto puede salvar la vida de muchas personas. Hacer esto puede salvar la vida de muchas personas.